Hemos sabido que una tutela interpuesta por el alcalde de Uribia busca obligar a la entidad a pagar 231 mil millones de pesos. En un reciente desarrollo que pone en jaque la integridad de los procesos administrativos en La Guajira, el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago, ha sido acusado de intentar forzar a la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres a desembolsar 231 mil millones de pesos mediante una acción de tutela. Esta situación ha suscitado una fuerte reacción del director de la entidad, Carlos Carrillo, quien calificó la acción como un abuso flagrante del mecanismo de tutela. Debo recordar que Uribia es el mismo municipio de los famosos 40 carrotanques. La controversia se centra en la demanda interpuesta por Buitrago, quien busca acceder a fondos a través del cuestionado Fondo de Inversiones Colectivas, un instrumento que ya está bajo el escrutinio de las autoridades debido a irregularidades previas. En palabras de Carrillo, creemos que esto es un abuso del mecanismo de la acción de tutela por parte del alcalde de Uribia. La acción de tutela busca proteger los derechos fundamentales de los individuos, y este no es el caso. Que hoy siguen detenidos. Ese FIC, ese Fondo de Inversión Colectiva, que es una especie de cheque... El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, señaló que el Fondo de Inversiones Colectivas, administrado irregularmente por la anterior gestión de Olmedo López, carece de los requisitos necesarios para una asignación de tal magnitud. Es un acto administrativo que no cumple con los requisitos necesarios, especialmente tratándose de una suma tan grande, puntualizó Carrillo. Este fondo, descrito como una especie de cheque en blanco, fue entregado de manera irregular en los últimos días de la administración de López, incrementando las sospechas de corrupción y manejo indebido de recursos. Ante esta situación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no solo ha rechazado la solicitud de desembolso, sino que también ha decidido instaurar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Fondo de Inversiones Colectivas. Nuestra opinión se ejecutó de manera irregular. El objetivo es revertir la asignación irregular de los recursos al municipio de Uribia y asegurar un manejo adecuado de los dineros públicos. Esos recursos no se van a desembolsar mientras yo esté aquí y, además, vamos a demandar el propio acto administrativo, aseguró Carrillo con firmeza. La controversia se agrava con la notificación de la admisión de la tutela por parte del Tribunal Administrativo de Riohacha, lo cual intensifica la disputa legal. Creemos también que esto es un abuso por parte del señor alcalde de Uribia del mecanismo de la acción de tutela. En su recurso, Huitrago alega la necesidad de proteger los derechos fundamentales del municipio, una postura que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres considera insostenible. Carrillo no se detiene en sus acusaciones, señalando que hay más de 600 mil millones de pesos comprometidos en este fondo durante la administración de López, lo cual está siendo revisado a fondo. La demanda de la entidad busca garantizar la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos en un esfuerzo por desmantelar el entramado de corrupción que ha salpicado a la guajira. Este caso no solo expone las tensiones entre las autoridades locales y nacionales, sino que también resalta las debilidades en los mecanismos de control y transparencia en la administración pública. La firme postura de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es un claro mensaje de que la corrupción y el manejo indebido de recursos no serán tolerados, y que se tomarán las medidas necesarias para asegurar la justicia y la integridad en la gestión pública. El presidente Gustavo Petro y su administración están enfrentando el desafío de reforzar los mecanismos de control y garantizar que casos como este no se repitan, en un esfuerzo por restaurar la confianza pública en las instituciones del país. Tenemos detenidos y estamos revisando a fondo más de 600 mil millones de pesos comprometidos con este mecanismo durante los últimos días de la administración de Olmedo López. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.